¿Te lleváis muy mal con el grupo? No. ¿Por qué no te lleváis bien? Porque voy de frente. Es que son todos fans de Pamela, mamá. ¿Qué vayas a hacer con eso? ¿Cómo que vayas a hacer con eso? O sea, es que me da lo mismo. ¡Exacto! ¡Ya! ¿Qué te importa? No, yo tranquila. ¡Hola! Oye, ¿tienen animales? La cagaron. Estoy fascinada con esto. Estas son las más ricas, mira. Por lo menos son cariñosas. ¡Ay, bebitas bellas! ¡Ay, muéstrame por favor el baño! Este es el baño clásico. ¡Guau! El de Shrek. ¡No! Pero es que este es un personaje. O sea, el burro es un personaje y el baño es otro personaje. Nora, ¿y qué es lo que hay que hacer aquí para entrar? ¿Taparse la nariz primero? Sí, porque igual está férbido. ¡Oh, la cagó! ¿La cadena es el polvo este que le dicen? ¡Ah! Es el incal. ¡Incal, claro! Ya, y este es el tipi... La típica... ¡Guau! ¡Cantela! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡No!